Y míreme en la cara, no me he robado 10 centavos de la alcaldía, al contrario, me le he enfrentado a esa mafia politiquera que tiene arruinada a Colombia, no solamente a Bucaramanga, Colombia es una corrupción de talla mundial y nos ha llevado a ser el cuarto país más desigual del mundo. Ya sabemos quiénes son ellos, pero siguen tratando de ocultarse sin pudor. La corrupción se sigue disfrazando de transparencia para atacar a la única alcaldía que los quitó del poder e impuso la más transparente política de contrataciones en toda la historia de Bucaramanga. Estos politiqueros sinvergüenza se disfrazan de honestos repitiendo otra vez la historia de un supuesto acto de coima que nunca ha sucedido. Dos años después y sin ninguna razón, cabe preguntarse por qué otra vez los politiqueros sacan el tema de Vitalos para atacarme. Usaron Vitalos para atacar a mi familia y ahora vuelven a atacarme con más hazaña por un supuesto acto de corrupción que nunca sucedió. Vuelvo y repito, nunca sucedió. Vuelvo y repito, nunca sucedió. La adjudicación de ese contrato al que ellos se refieren nunca se concretó porque no tenía la carta de garantía que exige la ley para la adjudicación correspondiente. Ahora dicen que esa empresa va a demandarnos, no a mí, sino a todos los bumangueses, por miles de millones. ¿Por qué van a demandar? Porque no haberle adjudicado el contrato que en caso de haberlo hecho hubiéramos estado fuera de la ley porque no cumplían con los requisitos contractuales exigidos en el pliego. ¿De qué me acusan? ¿De cumplir la ley? Los corruptos son capaces de todo, más aún cuando llegan las épocas de las elecciones. Y esto va a ser caballito de batalla de ahora en adelante hasta el final. Pero no les voy a ceder, no me les voy a arrodillar, no voy a cederle las pretensiones que ellos quieren que yo claudique, no les voy a claudicar. Como les digo, ustedes me han visto pero no me conocen. ¿Será que con la plata de esa demanda van a pagar la campaña que están haciendo? ¿Eso va a ser el caballito de batalla para montarse otra vez en la alcaldía y recuperar el poder para la politiquería y la corrupción que han sido desalojadas de nuestro municipio y de nuestra ciudad? ¿Ellos vienen por los 500 mil millones de pesos que deja esta alcaldía para la próxima administración como resultado de su política de transparencia y como resultado de no haber tocado ni un solo peso en los recursos que le corresponden a los rumangueses? Tenemos que estar alertas porque este es este que está ahora hablando nuevamente de Vitalol, o sea, el diputado y otros que se van a sacar el tema para invertir mucho dinero en la campaña electoral. La corrupción tiene mucha plata para invertir en campañas sucias, comprando medios de comunicación que distorsionan la información, haciéndose eco de cosas que nunca sucedieron para darles una dirección que respondan a los intereses de quienes pagan para confundir la gente. Pero ya no nos engañan, como dije, por más que se disfracen y se escondan todos los rumangueses, sabemos quiénes son y qué intereses defienden. La corrupción, aunque se vista de seda, mona se queda.